Buenos días Don Luis, ¿cómo está? Buenos días Romántico Coloneño, pues aquí muy feliz por la noticia que usted me trae, ¿me entiendes? Sí, aquí vengo a entregarle lo que le mandaron. Doña Reina y un amigo de ella le aportaron ahí que sea algo, pero usted sabe que ellos lo hacen de buena voluntad. Y aquí está, mire, usted puede contarlo ahí. Escucha, Romántico Coloneño, estoy muy agradecido con usted y le mando muchas gracias a Doña Reina y a su amigo ahí que aportó algo. Escucha, yo estoy muy agradecido porque no es cualquiera el que le ayuda a uno en este tiempo. Y con esta ayuda que ella me mandó ahorita, yo le agradezco mucho porque vamos a comer ahora acá en la casa. Y le digo que muchas bendiciones para ella, muchas gracias. Pues ya con esto que ella me mandó ya, ¿cuánto hay ahí? Mil lempiras, hay mil lempiras, Romántico Coloneño. Sí, yo estoy muy agradecido con Doña Reina y un saludo para ella y muchas bendiciones a ella y su familia, que Dios le multiplique lo que ella da. Bueno, dice que ya hablé con un muchacho para la reparada de la silla, que ellos me dijeron que investigara. Y me dijo que le cobraba mil quinientos, o sea, eso es lo que se gasta, pues junto con la mano de obra. Entonces ellos me lo pidieron y qué bien va, que personas como esta se preocupen por alguien que en verdad necesita. Sí, sí, la silla como ya habíamos quedado, la habíamos visto de que tenemos que tapizarla y todo eso, la cadena está mala y hay que pintarla. Y como usted buscó al muchacho y el muchacho ya la vino a ver y él me dijo que por todo, con todo y mano de obra gastaba mil quinientos para arreglarla y dejarla bien bonita de vuelta. Ya quedando pintadita la silla, me imagino. Sí, pintadita y tapizada y la cadena nueva y las balineras nuevas y todo. Bueno, entonces me imagino que usted le espera a demás personas que de buen corazón como ellos puedan ayudarle también, ¿verdad? Porque hay infinidades de personas que lo ven a usted por medio de mí. Exactamente, así como Doña Reina, que mire, Doña Reina me miró por medio del video que usted hizo romántico y ella es una muy buena persona que sin conocerme me mandó, ¿me entiende? Y le agradezco mucho y que Dios me la bendiga a ella. Bueno, bueno, esto ha sido todo por hoy. Desde Tocoba, Colón, Centroamérica, le saluda a todo el mundo entero donde van a ver este video, el romántico coloneño. Gracias, muchas gracias. Bueno, bueno, igual.